Hola mis amores, es la nuestra Milly. Hoy estoy por acá porque les voy a enseñar a hacer una abeja con un rollito de papel. Así que presta atención como lo vamos a hacer. Vamos a necesitar papel blanco, papel amarillo, círculos blancos, círculos negros, círculos rosados, cinta negra, que puede ser de papel o de foami, esta es gruesa, esta es delgada, un triángulo y unas antenas. Ok, y por supuesto un rollito de papel. Pero yo quiero que aprendas antes como hacer las alas. Para hacer las alas necesitas una ficha, papel blanco, un trozo de papel blanco, en forma de rectángulo, rectángulo blanco. Lo doblas a la mitad, doblamos, y vamos a cortar las puntas, ok, solo las puntas, con la tijera. Corto una punta, dos puntas, tres puntas, cuatro puntas, van a quedar así. Pero después, para que le de la forma a la ala, cortas en el centro, como que si fueras a hacer un corazón. Y mira, tienes las alitas. Después que tenemos las alas listas, te voy a enseñar a hacer la cara. Con el círculo amarillo y los círculos blancos, vamos a pegarlos acá para hacer la cara. Pega un círculo blanco sobre el amarillo. Pegas otro círculo blanco sobre el amarillo. Ok. Luego, círculo negro en el centro del blanco. Círculo negro en el otro círculo blanco. Mira como ya tienes una cara. Luego, con un marcador, hacemos la nariz. Y la boca. Ok. Y con los círculos rosados, podemos colocarlo al extremo de cada boca. Viste como ya tengo mi cara de abeja. Ahora, pego las antenas. ¿Puedes decir antenas? Para que se vayan secando. Ya tienes la cara de tu abeja lista. Las alas listas. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Con el rollito de papel. Y el papel amarillo. Colocas mucha pega en el rollito. Ok. Mucha pega. Ok. Con el papel amarillo. Lo vas enrollando. Ok. Cuando ya termines acá de enrollar. Le colocas más pega a lo que te quedó de amarillo. Y sigues dando vueltas. Para que te quedes de esta manera. Un cilindro amarillo. Puedes decir cilindro amarillo. El exceso que te quedó, lo vas a cortar con la tijera. De esta manera. Arriba. Arriba. Cortas. Y abajo también cortas. Ok. Mira. Para que te quede así. Luego le pegamos. La franja gruesa. En la parte de arriba. Del cuerpo. Mira. Aquí. A un lado. Que sería la parte de arriba. Pegamos. Y vamos enrollando. De esta manera. Para que lo veas mejor. Pegamos. Y vamos. Repetimos. Con el la otra. Pegamos. Mucha pega. Y hacemos esto. En la parte de abajo. Enrollamos. Enrollamos. Colocamos. Mucha pega. Para que te quede de esta manera. Ok. Así debe quedar. Y la delgada. La vamos a colocar. En el centro. 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 Ok. De esta manera. Triángulo. Triángulo. Para el aguijón. Pega. En las alas. Pega. En la cabeza. Enra caja. Mira que linda te queda tu abijita. ¿Viste? Y ya está.